Bienvenidos al mundo de los Indras. Bueno, ya pues me toca hacer lo que es el top o la revisión o en todo caso clasificación de esta nueva familia de monstruos. Por si me vas a preguntar, Ferry, ¿cómo me salió el de fuego, el de agua, el de luz, el de oscuridad, el de viento? ¿Cuál es el mejor o para qué sirve? Bueno, pues aquí te voy a dar mi opinión de más o menos cómo se ven estos tipos en la teoría. Puesto que no te voy a mentir, todavía no los he visto en las pruebas. Así que empecemos una vez. Una vez más hago la aclaración que este tipo de top no está en función a qué tan bueno sea únicamente en RTA, porque casi siempre los tops están influenciados únicamente por el tema del RTA. En este caso clasificamos el top según qué tan buenos números base tiene, qué tan buenos skills tiene, si tiene un buen despertar y si tiene un buen despertar. Ahora sí empecemos con el de fuego que se llama Ben Dan o quizás sea Ben Han. Bueno, no sé, a ver, el tipo este está clasificado como ataque y por poquito nada más, como lo ves, su HP base supera los 10.000, así que muy bien. Y lo demás está muy bien para hacer ataque. El básico simplemente pega si bajas la barra de ataque cuando se usa bajo el estado detonante, inflige un ataque adicional de menor daño a los enemigos que tienen el mismo atributo que el objetivo. O sea, es como que reparte el daño a los demás. El segundo ataque, Relámpago Salvaje, ataca a todos los enemigos para romper el ataque por dos turnos con un chance de 70%. Cuando se usa bajo el estado detonante, deja un efecto de marca durante dos turnos con un chance de 40%. En skill ups aumentaría hasta 50%, el otro aumentaría hasta 80%. Hace más daño, hace un turno menos en el cooldown que sería hasta tres turnos. Ahora el tercer skill que es una pasiva, golpes en cadena. Cuando ataca al enemigo durante su turno, ataca una vez más con la misma habilidad, pero con daño reducido a la mitad. Cuando se usa bajo el estado detonante, la duración del estado detonante aumenta en un turno con un chance de 25% cada vez que atacas al enemigo durante su turno. Y finalmente el último que es una activa llamada tonante de las llamas, pasa a estado detonante que mejora sus skills por tres turnos y ganas un turno de forma instantánea. Cuando se usa bajo el estado detonante, aumenta el ataque en un 50% y una vez que termina ese estado, te stuneas a ti mismo por un turno. Cooldown sería hasta cuatro turnos. Hasta aquí está todo bien para mi gusto y asumo que su despertar tendrá que ver con tasa o con precisión, ¿verdad? A ver, pues, ah no, de hecho esta cosa gana el cuarto skill, ok. Y bueno, solamente para que lo veas, así está en la forma tonante. No te voy a mentir, para mi gusto el tipo este tiene un 10 de 10. Ahora pasemos al de agua llamado Parjanya o Parjanya, ¿cómo crees que se pronuncia? A ver, escuchemos. Ok, pues sí, más o menos asumía que esa J era como una Y. Bueno, este tipo ya no está clasificado como ataque, sino como defensa. Es por eso que su HP base baja un poquito, está menos de 10.000, es de 1885. Y lo demás está bien, pero por supuesto su defensa base aumenta hasta más de 800. Obviamente me hubiese gustado que tuviese siempre mínimo 10.000 HP base. Así que ahí ya le vamos quitando un punto. Ahora en cuanto a los skills, esto es igual que los demás, así que vamos a pasar al segundo skill llamado Castigo Divino Relámpagos. Ataca a todos los enemigos para recuperar HP equivalente al 30% del daño infligido y disminuye la velocidad de ataque de los enemigos durante dos turnos con un 50% de chance. Cuando se usa bajo el estado detonante, su poder de ataque aumenta según su defensa y provoca a los enemigos por dos turnos. En skillabs aumenta más daño y un turno menos en el cooldown, que sería hasta 3 turnos. Ahora viene la pasiva que es Poder Supremo Resurrección, revive con un 30% de HP cuando muere y entra en estado detonante durante 3 turnos. Cuando se usa bajo el estado detonante, el daño recibido de los enemigos se reduce en un 25% y en un 50% si los enemigos están provocados. Si el daño recibido es menor o igual al 10% de su HP máximo, la duración del estado detonante aumenta en un turno. Bueno, siendo que es una pasiva de tipo revivir, pues sí, tiene cooldown que sería hasta 8 turnos, pero con skillabs sería 7 turnos. Aunque ahora que lo estoy viendo, este tipo pues necesita tanto defensa como HP, puesto que acá interviene también su HP máximo. Ahora el cuarto skill, que esta cosa pues es lo mismo, mejora tus skills por 3 turnos y a la vez ganas un turno más. Cuando usas bajo el estado detonante, aumenta la defensa en un 100% y cuando termine el estado, te estuneas por un turno. Bueno, ya me acordé que estos tipos todos cuando despiertan ganan el cuarto skill. Pero bueno, entonces en cuestión de la clasificación, siendo que tiene un punto menos acá, no significa por supuesto que eso lo haga malo. Eso por supuesto tendría un puntaje de 9 de 10. En los skills también está bastante decente. Ay, bueno, pues así está en la forma tonante. Ahora veamos al tipo de viento llamado chakra. A ver, pues canaliza tu chakra y vamos a analizar. El tipo sí está clasificado como ataque, su número de base está bastante bien. De hecho es el que tiene el ataque base más alto de los 3, bueno, sí está así. Pero su defensa base baja un poquito. El básico ya lo vimos, el segundo skill es el mismo que tiene el de tipo fuego, cosa que ya lo vimos también. Y el tercer skill, si cambias una pasiva, poder supremo tifón. Esta pasiva hace que sus skills escalen con speed. Mientras está en estado detonante, el tiempo de reutilización de su habilidad se reduce en un turno si el daño infligido al enemigo es mayor o igual al 30% del HP máximo del objetivo. Bueno, pues se supone que el tipo este siempre va a estar armado speed, daño crítico, ataque. Y finalmente el último skill, tonante del viento, pasa a estado detonante. Es lo mismo, mejoras, después tienes un turno extra. Además tu speed aumenta en un 30% hasta un 150% cada vez que usas el tonante del viento. Y una vez que el tonante termine, pues sí, te estuneas a ti mismo. Despertar ya sabes. Bueno, para qué mentirte, los skills tampoco están tan mal. El problema es que este es uno de los pocos monstruos de viento, si es que no estoy mal. Y me refiero específicamente a los nutfiles, bueno, sin contar por supuesto quizás a sabana, que escalan con speed, pero obviamente pues el tipo este no rompe defensa. De hecho, acá estoy viendo en la página de multiplicadores, no ponen que sus skills escalen con speed. El básico y el segundo skill solamente escalan con ataque. Entonces no creo que sea un skill así como lo tiene Miles, que es un ataque que en cierta forma es puro. Pues sí, me hace pensar que el tipo este lo usan como si fuese quizás una Sonya. Por lo que veo, pues sí, la gran mayoría, al menos acá que lo tiene runeado, está con Swift nada más. Aún así, de forma global tiene su 10 de 10, pero créeme que no me llama mucho la atención. Repito, a menos que vea cuánto pega el tipo este. Ahora para finalizar, revisemos a los raros, que el tipo este de luz se llama Dieus. El tipo de acá me hace pensar un poquito en Maximiliano en cuestión de los números base, puesto que también tiene poco HP base y ataque base muy alto. Obviamente pues acá debe ser 10.000, ¿no? A ver, los skills. El básico está muy bien, el segundo skill es el mismo que tiene el de fuego y el de agua, si es que no soy mal, perdón, el de viento. El tercer skill pasivo llamado Poder Supremo Trueno aturde al enemigo con un 50% de chance cuando atacas y cuando se usa bajo el estado detonante rompe la defensa de los enemigos que ataca por dos turnos y tiene un 100% de activación. Si el enemigo está aturdido después del ataque, la duración del estado detonante aumenta en un turno y que hace el cuarto skill tonante de la luz, pasa a estado detonante que mejora sus skills por tres turnos, ganas un turno más. Cuando se usa bajo el estado detonante, la tasa se incrementa hasta en un 100% y una vez que el estado termine, pues sí, te tuneas. ¿Sabes qué? Lastimosamente, a pesar de que este tipo pierde un punto acá en cierta forma, en teoría pues debería tener 9 de 10, pero créeme que la parte de los skills está bastante bien, al punto quizás de opacar su pobre HP base. Pero sí, una vez más, puntaje sería 9 de 10. Y ahora sí, finalmente, revisemos al último que sería de baralla, pues no, debe ser así, de baralla. El de acá, así como el tipo este, el azura de oscuridad, también es el único brúcer de la familia. Si te fijas, su HP base está muy bueno, pero su ataque base ya baja y lo demás está bien. Pero por supuesto, para ser un cochino, HP está bastante bien acá. Skills, a ver, básico es igual, el según es igual que tiene el de agua. Y acá vamos a putear un poquito a Contuas, puesto que acá se han cojudeado, se han equivocado, se han hueveado, como quieras llamarle. Se han estupideado. Vamos a ver por qué, dice sobrecarga pasiva. Aumenta el daño infligido al enemigo en un 10% hasta en un 50%, cada vez que recibes daño del enemigo. Por algo el tipo este es un brúcer. Y aquí viene la metida de pata del año de Contuas, ya que si te fijas bien, a partir de este punto, a partir de este cuándo hasta acá, es un cochino copia y pega un copy paste del tipo de luz desde aquí hasta acá. Obviamente ha sido un error tremendo, como te encanta, de traducción. Vamos a leer en inglés qué es lo que realmente hace. A ver, leamos, dice increases the damage dealt to the enemy by 10% up to 50% whenever you receive damage from the enemy. Hasta ahí está todo igual. A partir de acá es lo correcto. Dice, if you receive damage while under the thunderer state, o sea, si recibes daño mientras que estás bajo el estado detonante. Bueno, ahora que lo pienso, tonante es una palabra en español, porque thunderer es como decir el que hace los truenos. Ok, de hecho no sabía qué cosa era la palabra tonante, dice que truena. A ver, sigamos leyendo. O sea, tú reflejas 30% del daño recibido e incrementas la duración del estado del tonante en un turno con un 50% de chance. O sea, tú reflejas 30% del daño recibido e incrementa la duración del estado detonante en un turno con un chance del 50%. Pues sí, como dicen por ahí los españoles a Contua, se le fue la olla. Ahora revisemos el último skill que está bien en este caso, tonante de la oscuridad. Pasa a estado detonante que mejora sus skills por 3 turnos y ganas un turno más. Cuando se usa bajo el estado detonante, su HP máximo aumenta en un 30%, sigue siendo más fuerte en cuestión de vida. Y obviamente cuando acaba el estado, quedas estuneado por un turno. Bueno, pues sabiendo en sí qué es lo que hace el tercer skill debido al reflejo del daño, el tipo este en la teoría tiene un 10 de 10 también. Pero el problema es que es un Bruiser, me hace pensar un poquito nada más en la tipa esta de Alexandra, puesto que también refleja daño, o en todo caso la tipa esta de Lidia. Y sabemos muy bien que esas tipas que en cierta forma también se arman como Bruisers, o sea más o menos quizás HP, daño crítico HP, no son lo más fuerte que digamos. Pero una vez más, en la teoría el tipo este tiene 10 de 10. Y es así como el Federico lo califica. Ah bueno, sí, nos olvidamos creo ver los estados tonantes del tipo este, el tipo este. Y no recuerdo si también vimos el tipo este. Bueno, entonces en cuestión del top 5, para mi gusto, ¿cuál es el peorcito y cuál es el mejorcito? Repito, no importa si el tipo ese le puso un 10 de 10. Para mi gusto sería más o menos parecido a los Asuras. No me vayas a putear con lo que te digo, pero lastimosamente el de Viento tampoco me llama mucho la atención, entonces pues él sería el peorcito, o sea el top 5. Él quizás sería el top 4. Este el top 3. Este el top 2. Y por supuesto, por la mecánica que tiene este skill acá, el tipo de luz sería el top 1. Pero por mientras, le voy a dar el beneficio de la duda al tipo de Viento, puesto que quiero ver cuánto pega con el básico o con el segundo skill armado con mucha velocidad. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a los de Contuas que traducen haciendo control C, control B. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy! ¡Nosot Bay! ¡Gracias!